¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama esta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no puedo ayudar ahí? Ok, me tiro así. ¡Wiii! No. Ahorita ya se debe estar llenando solo el Strike. El Strike Ball. Que era la que nos gastamos todo en el... ...video pasado. ¡Uh! No tengo idea de qué camino tomar. Supongo que da igual. No daba igual. Vamos por el otro camino. Recuerdo que en un Megaman podíamos usar a Eddy como ítem. Y en otro para que hiciera ataques. Pero no me acuerdo. Creo que era Megaman 6. Porque hace mucho que no jugué a Megaman 6. Y hace poco jugué el 7. Y el 8. Y el 9. Y no estaba esos ataques. No sé por qué siento que el juego quiere que vaya del lado derecho y no del izquierdo. ¡Puta madre! ¡Puta do... Doble golpe. Genial. Wombo Combo. Por un pixel me dio. Por un pixel me dio. Estúpida Susi. Claro. La madre Susi del orto. Claro que el juego quería que fuera del otro lado. ¿Voy a recibir un golpe? No. ¿Cuántos energies tengo? Siete. Creo que no lo necesito. O sea, la cápsula de Wily es muy fácil en este juego. A comparación del Megaman 9 que hice está un poco más jodido. Y no puedo ir de ese lado ya. Al menos que use el jet. De hecho voy a hacerlo. Va- Bueno... Rush Coint! A ver... F*** Susi! Verga. No... ¡Valió, madres! La avaricia me consumió. Pero, hey, tengo otro energy. Podría morir ahora. Consigue una vida. Podría morir ahora. Y no hay pedo. Mira, mira. Están dropeando cosas chidas. Bueno, no tantas. No tan buenas. A ver, ¿tú sí podrías dropear algo chido? No, una caca. Si tuviera un arma que pudiera apuntar hacia arriba y matara de una a los UCI, lo cual es imposible, sería más fácil. Pero bueno, ¿podemos enfrentarnos a algún robot master? Oh, no. Willy Teleport System. Si nos enfrentamos a algunos fáciles, tal vez pudiéramos llegar. A ver, ¿qué hay aquí abajo? No sé. ¿Con qué no sea Shipman? ¡Ay, no! ¡Strike Man, de nuevo! Oh, fuck it. ¿Late? Sí. ¿Recordarán el primer episodio? Estuve un huevo de intentos de tanto de matarlo. ¡Ahí está! ¡Uf! De cerquita es donde se mueve más fácil. ¡My estúpido Strike Man! ¡Ah, este es el Pum Man! Bien, ya se lo saben. La vez pasada le hice muy bien la estrategia de Pum Man. Te ocurrió. ¡Perfecto! ¡Oh, shit! Y... ¡No cago! ¡De hecho, cagué yo! ¡Acércate! ¡Woohoo! Casi siempre me pasa que se me pasa del rayo y pues no le puedo dar ¿Quién sigue? Oh, genial Tú, Nitro Man Me gusta mucho su estilo, la verdad Muere Nitro Le recibe más daño cuando le hace el ataque de moto Que cuando lo congelo Sí, ya está muerto Buen intento, amigo Cuando usas las debilidades en cualquier Mega Man es mucho más fácil De hecho, ya estoy prácticamente curado Me gusta mucho el diseño de este wey ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo, pero estaba chido Ah, genial, me congeló Y no le hace todo daño cuando me congela El fuego se convierte en hielo por alguna razón Cuidado Esa cosa explota cuando quiere No es como que yo le diga Presione de nuevo el botón de ataque y detona No Ay, wey Por un momento pensé que iba a morir Hasta ahora fue el que más problemas me dio Ay, no, Blade Man Te detesto Sé que Sé que mi odio irracional a Blade Man Es estúpido Pero es que, dude Es el peor diseño de un Mega Man No entiendo por qué le tiran Mierda Al A Shipman Shipman es adorable Lógico Y este es una Jodido de espada ¡Ah, doble knockout! ¡Blade Man, te detesto! ¿Por qué, Blade Man? Es más, voy a grabar esta mierda Y la subiré a Twitter Creo que es lo peor Me quedé sin La habilidad Tendré que volver con Blade Man Después Ok, Comando Man Tú, chúpala Ahora La verdad me gusta mucho Esta técnica de las llantas Está muy buena O sea, el hecho de que la puedes hacer Para trepar Está fantástico ¿Quién sigue? Shipman O sea, Shipman está bonito Tiene Es el polvo Que está en tus computadoras O sea Me parece muy bonito Y luego tenemos Al estúpido Espada Que usa espadas Para combatir Y era el último Me lleva Ah, no, era ese Fuck Estoy re manco Pero bueno El último pelotazo Funcionó Bueno Blade Man Tendré que ganarle La legal O no Usaré las armas De los Robot Masters De Game Boy Más específicamente El reguilete Se le pudiera dar Se puede rafaguear Sí, se puede rafaguear La madre Blade Man Te detesto Un puto Un puto Blade Man Voy a hacer un Recargar las armas Porque Porque sí No puedo ganarle Y no No lo odio Porque no le pueda ganar Lo odio Por su diseño Estúpido Me pregunto Me pregunto Si querían Hacer algo Semejante A A Nightman Creo que Ya no sirve Sí, ya no sirve Sí, usemos uno Tengo tres No quiero gastar más No lo creo No quiero usar Solo recargas Uno Eso es una mamada Perfecto Me salió de puro pedo Ahí está Te ves más bonito Muerto Blade Man Y ahora Esto fue más rápido Lo que pensé No sé Si dejarle aquí El video O Continuar No sé Ah Olvidé por completo Este güey Creí que era la cápsula Por donde yo había venido Wow La muerte más estúpida De todas Ahora Creo Que sería buena idea Dejarle aquí Al video Ya que pues Tampoco quiero Acabármelo ya Porque Wily tiene varias fases Y después de eso Pues sigue el final Y los créditos Creo que Sí Mejor lo dejamos Aquí al video Sé que fue un video corto Pero lo vamos a dejar aquí De acuerdo En el próximo episodio Debemos jugar Mega Man 10 Se acaba Ya es el final Así que espero que os haya gustado Yo soy Takumo Y nos vemos Hasta la otra Perdón porque haya sido muy corto ¡Suscríbete al canal!